Ya lo decía hace un momento, lo comentaba Claudia Rodríguez, tuvo una relación muy cercana con el candidato asesinado Abel Murrieta. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí, buenas noches a ti, tu auditorio muy, 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 muy concernado. ¿Cuál fue, déjame para entender, Adrián, cuál fue la relación que tuviste con Abel Murrieta? ¿Sabes que cuando yo supe a través de los medios, a través de ustedes, que yo tenía acceso a las carpetas de investigación, busqué a un licenciado y me recomendaron a Abel Murrieta por haber sido, era un ex procurador de justicia del estado de Sonora y a mí me gustó, lo conocí. Yo, él es el único licenciado al que yo le he firmado, que él es el que me va a coadyuvar, y es un, allá, lo conocí más al menos en el 6 de enero, del 2020, voló de Sonora a la Ciudad de México, entramos juntos a la, la primera vez que yo entré a la fiscalía, a la 6, lo entré con él, y desde entonces yo me he agarrado de su mano, precisamente ayer plantiera hablé con él, porque hablo con él dos, tres veces por semana, y me dijo que urgía hablar conmigo, y yo lo iba a recoger mañana en Tijuana, por ahí, si tú investigas, él, él estaba volando a Tijuana a verme a mí, y pues me aguita mucho pensar, estoy mucho, muy triste, la familia está muy triste, porque se nos, se nos fue un gran guerrero, un gran procurador de justicia en todos los niveles, y hasta creo que por eso quería correr para ser alcalde, porque él ve, yo siento, yo, yo sinceramente hago responsables a los directores de seguridad pública de esos, de esos municipios y a los alcaldes, hasta donde entiendo yo, pero yo más que nada perdí a un gran amigo, un, un gran colaborador de la justicia, sin él voy a tener muchas dudas, yo no sé quién le va a querer entrar a los cancados, después que, después que, después que maten a mis licenciados, pues ahora sí, quién va a querer ser mi, mi coadyuvante, quién me va a ayudar. Adrián, dime una cosa, él decía, voy sin miedo, y esta tarde, hace apenas unos minutos, Clemente Castañedo, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dijo, el crimen gobierna Sonora, ¿es así? Así es, mi hijo, ese es el punto, y lo gobierna en todos los niveles, en la, desde las alcaldías y las, las gobernaturas, y que las tienen costadas, y las, y las, y los directores, los directores de seguridad pública, de Cajemes, y de todos esos municipios, Caborca, yo conozco mucho, yo tengo propiedades en Puerto Peñasco, Sonora, unos torrenitos ahí, yo conozco mucho en Sonora, lo que pasó en Baviste, yo no, yo no más quiero ayudar, yo quiero estar ahí en el funeral de, de, de Abel Murrieta, siento que fue un gran colaborador en esta causa, yo lo estaba apoyando, quería mucho que él, quería mucho que él ganara esa alcaldía, porque sentía yo que él podía hacer una diferencia, por su municipio, por los responsables de la Procuración de Justicia, y de la, prevención del crimen, son los alcaldes, y los directores de, de seguridad pública, y las alcaldías locales, entonces, yo los hago responsables, sinceramente, no sé qué más decirte, que, 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 que mi familia aquí está totalmente consternada, estamos llore y llore de la pérdida de un gran hombre, un gran amigo, y ojalá y, ojalá y haya cienes, y no miles de policías, apoyando, a que, si esta cosa no se esclarece en lo siguiente, en la siguiente, en la siguiente semana, o días, pues, entonces, que es una muestra de que, de que si estamos en ese estado fallido, en ese estado, en ese narcoestado, en ese, en donde los ciudadanos no tienen ni, ni la más mínima chance. Así es. Por eso siempre, todo parece indicar que nosotros somos unos sobrevivientes de esta, de esta masacre, sobrevivientes de, de este, holocausto, así lo siento, esta pérdida, debe, México debe estar, de duelo, debe estar, así, yo creo, yo estoy de luto, sinceramente, estoy de luto. Así es, Adrián. Adrián LeBarón, como siempre, agradecido que nos regales minutos aquí en Meganoticias TBC. Ándale, Dios me los bendiga, y bendiga a la familia, a ver, Murrieta. Muchas gracias, Adrián LeBarón.